Los docentes distinguidos fueron David Rodríguez, Verónica Farías, Juan Supanta, Ruth Ravelo, Rosa Aravena, María Consuelo Bonet, Fabiola Muñoz, Anicia González, Maggi Castro, Hugo Alegría y Juan Carlos Bailei. Los profesionales se destacaron en el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, que consiste en un proceso de apoyo para los maestros que les proporciona nuevas herramientas para mejorar su labor y perfeccionarse profesionalmente. El objetivo de este sistema es reconocer en los docentes meritorios, apoyar su ejercicio profesional y aumentar su valoración como agentes educativos. La idea del Mineduc es fortalecer la creación de la nueva carrera profesional a la cual deberán ingresar todos los docentes de los establecimientos que reciben financiamiento del Estado de manera gradual y paulatina. La información requerida sobre este proceso se puede recabar en la página web que habilitó el Mineduc, que es www.politicanacionaldocente.cl, en la cual todos los profesores pueden acceder dependiendo del tramo al cual pertenecen. En esta plataforma, cada docente podrá ver sus años de experiencia profesional registrados en el sistema, el año, el puntaje y el nivel de desempeño en su último portafolio y en su prueba de conocimiento disciplinar. En la página también se puede recabar información sobre el tramo de desarrollo con que el docente ingresará a la carrera profesional. El tramo de desarrollo fue definido en base a los años de experiencia pedagógica declarados por los sostenedores en el Sistema de Información General de Estudiantes, CIGIE, y también en base a los resultados previos obtenidos por los docentes en las evaluaciones del Mineduc. Estos resultados fueron asimilados a los nuevos tramos de desarrollo que establece la ley y que son inicial, temprano, avanzado, experto 1 y experto 2. La nueva carrera profesional establece transformaciones para una formación de calidad para los futuros profesores, garantiza además acompañamiento a los docentes en los primeros años de ejercicio profesional y formación continua gratuita para el desarrollo profesional. Cabechenar además que la carrera profesional a partir del próximo año aumentará las horas no lectivas para todos los profesores del sector municipal, de los colegios con administración delegada y de los planteles particulares subvencionados.